Encontré el amor Hoy está aquí Mi vida es diferente Confiadamente puedo vivir Encontré el amor Hoy está aquí Mi vida es diferente Confiadamente puedo vivir Encontré el amor Encontré el amor Hoy está aquí El amor bendito El amor de Cristo El amor de Dios Encontré el amor Hoy está aquí El amor bendito El amor de Cristo El amor de Dios Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda Más tenga vida eterna Encontré el amor El amor de Dios Hoy está aquí El amor Hoy está aquí El amor bendito El amor de Cristo El amor de Dios El amor de Dios Encontré el amor Encontré el amor Hoy está aquí El amor bendito El amor bendito El amor de Cristo El amor bendito El amor bendito Gracias Señor El amor bendito 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 El amor bendito